Y si no hay vueltas más, hay que arriesgarlo todo Bajo mis pies no hay gravedad, solo hay alas Para encender nuestra luz Es conexión entre tú y yo En cada verso de esta canción Tu voz y la mía En cada acorde, en cada rima A tiempo podemos andar Y contigo me animo informar El camino va cambiando Y tú siempre a mi lado Mírame, vivamos el momento Háblame, que se detiene el tiempo Tú y yo, tú la melodía Que en mi sintonía nace una canción Mírame, vivamos el momento Háblame, que se detiene el tiempo Offbeat, offbeat, somos generación Offbeat, offbeat, vivo mi vida Offbeat, offbeat, somos generación Offbeat, offbeat, en mi corazón Todo vuelve a comenzar Juntos, sin mirar atrás Siente, sueña como yo Vive, tu destino es hoy Ahora sabes que Yo no entiendo lo que pasa Sin embargo sé Nunca hay tiempo para nada Llámame, yo te acudiré Por ti, por ti Por ti, siempre ahí estaré Por ti, siempre ahí estaré No expresar con palabras que Cuando miro tus ojos Ahora sé Ahora sé Ahora sé que la tierra es el cielo Te quiero Te quiero Y en tus brazos No tengo miedo Y resistiré Y resistiré Al favor Se enciende Y en tu brazos Y en tu brazos Tiene sentido Intentar Hoy, donde sopla el viento Hoy, digo lo que siento Soy mi mejor momento Y donde quiera yo voy